...tenía el giro y el objeto, pero después inventaron que no, que nos habíamos saltado así, en una nueva capa de esta cebolla, que nos habíamos saltado la ejecución presupuestaria para no ir por contraloría. Falso. Cuando uno hace modificación presupuestaria pasa por contraloría nacional y contraloría local. Después se dijo que me había coludido con algunos subsecretarios para beneficiar a una fundación. Mentira. Mostramos un correo en donde el proyecto ese que se nos cuestiona venía de la época del señor Piñera. Es más, un correo de alguien del gabinete del presidente Piñera, que escogió la fundación, que escogió el proyecto. Pero eso no basta. No basta con que uno diga la verdad. Lo que pasa es que se busca una buena historia. Y da lo mismo la verdad si es que se busca una buena historia. Entonces ahora empezaron a decir que los gobiernos regionales, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos transferencias, como si eso fuera un delito, para la ejecución presupuestaria. Oye, las transferencias vienen desde hace más de 10 años. Y yo les puedo demostrar y a la prensa les estoy entregando en este momento una carpeta en donde vienen las transferencias del año 2014, con ejecuciones desde la Intendencia, en donde tienen ejecuciones o transferencias mucho más grandes que nosotros. Que todas las platas de los gobiernos regionales se van al sector privado. Falso. ¿Por qué? Porque el 86% de las transferencias que ha hecho este gobierno regional bajo mi mandato han sido sector público. De hecho, hoy día vamos a ir a la inauguración de la electromovilidad y es una gran transferencia que hemos hecho al sector público. porque queremos que la electromovilidad la viva a la gente acá.